A ver Oh santo cielo No hay luz Oh No hay luz Cero Twitter Cero Face No me sirve el internet Imantado es uno Imantado trocillo de mierda Te la guardo No, cariño sea rencoroso El rencor no lleva a ninguna parte Reborn, carches y yo Ok, 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 ok No la cagues, no la cagues Please no la cagues Please no la cagues Te lo pido no la cagues Te lo pido no la cagues A quien echamos la bronca A Ama Ya un año suscrito Muchísimas gracias por todo Juan Vamos por esos dos años Necesito esconderme Venga va Me he encontrado a BQ Justo en la entrada de Communications Qué coincidencia, ¿no? No, la verdad no tiene nada que ver Simplemente quería decir algo inteligente Yo estaba en escudo En plan abajo Justo Imantado saliendo de escudos Exacto Yo diría que Imantado lo creo que sea Porque ven así un poco lol Porque si no, porque Pa que voy y vuelvo de nuevo al mismo sitio Es tontería Yo me he encontrado igual que tú Yo no he enterado de nada en esta partida Porque estaba con el Whatsapp hablando con Raúl Ama, 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 ama No tengo nada que aportar Sí, vamos a tomar la derecha ¿Quién ha entrado eléctrico con nosotros? No me acuerdo Es que yo también estaba pensando en lo mismo Es que ha venido por ese lado Hacía una tercera persona ¿Verdad? Ha venido por ese lado al final ¿Quién era? No sé si era Pero por ejemplo Para mi lado no se fue Porque yo me fui hacia el lado izquierdo Al reactor Y yo me fui sola O sea, ahí te dejé Pero no me acuerdo tampoco Tampoco quién era la otra persona Pero por eso Tiene que ser alguien Focus a la derecha Focus y Aria a la derecha ¿Alguien ha visto algo concluyente? No No Esquipemos Esquipemos Es muy callado Yo me he tirado toda la partida Muy calladito, Carchez Muy muy calladito Esquipeamos, venga Siempre está el de ProSegur Sí, sí Yo soy el de ProSegur Es que no sé Porque me da que el que entra Era un Focus Pero si dices que está a la derecha Ahora me has rayado mazo No, no, no Ya te aviso Focus estás hablando demasiado Sí, es demasiado Puta madre Vuelve a quitar los audífonos No me jodas No, no, no No schs No, no 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 No, no Ahora me va No, no No, no No, no 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 No, 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 antes de nada, a ver, ¿alguien es ingeniero? ¿Quién es ingeniero? Yo, 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 yo. ¡Carchez, he visto saliendo de una alcantarilla, Carchez! ¡Miré, mírame! ¡Le he visto saliendo de una alcantarilla! ¡Carchez, Carchez! Estaba muy callado, estaba muy callado, Carchez. ¡Claro que estoy callado, estoy haciéndome! ¿La de Medical? ¿Te crees que no voy a estar aquí alterado? Es que vamos a ver. Yo estaba en Medical y no estabas ahí. ¡Vamos! ¡Esperen, antes también! ¡Esperen, esperen! Una cosita. Me topé con Ari, con Ama, un par de veces... Que imantado, Bigin y Bess han metido tres votos corriendo, ¿vale? A ver, yo solamente quiero decir una cosa rápida. Rapidísima. Me convence y vi a Zorman, porque poco más le salta el corazón, pues le voy a hacer caso a este hombre. Bueno, sí, obviamente dice la razón, pero también contar, por si alguien vio algo, Rubius estaba muerto en cámaras. Me topé con Ari, con Ama, sé que ellas no lo pudieron haber matado. No digo que sean inocentes, porque pues a lo mejor no mataron a este, pero sí a otros. ¿Te topaste con Ama? ¿Dónde? ¿En cámaras? No, por electricidad. La vi más o menos por esa parte. ¿Puedo hacerte una pregunta? Voto por Carchez. ¿Por qué estaba subiendo y bajando? Pero vamos a ver, Juan, que estaba haciéndome la de medical, por favor. He ido a bajar primero a arreglar la cosa. Estabas tú arreglándola. ¿Qué cosa? He aprovechado lo del O2. Sí. He aprovechado, he hecho las hojitas y luego he subido a esteroides. Que la tenía ahí. Y luego bajaste otra vez. Digo, yo creo que estoy subiendo y bajando por el mismo lugar. Estoy haciendo mis misiones de la derecha, tranquilamente. Y luego al final me he encontrado con Ama otra vez, que salía de comunicaciones. Oye, pero si Juan dice que nos topamos nosotros, yo me fui hacia el lado derecho. Y si el cuerpo estaba hacia el lado izquierdo, al lado izquierdo se fue Ari. Como dato. Pero Ari no fue, porque Ari iba conmigo. ¡Pero madre mía! ¡Es que está matiéndome la de medical, de verdad! ¡Es que madre mía! Disfrutar de lo votado. Adiós. 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 Sufren el espacio. Yo he de decir que han votado muy rápido aquí la gente. ¡Adiós, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Adiós, tres, cuatro, seis, ocho! ¡Hola, Juan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se pronuncia... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Buenas tardes. Hola, quiero hablar. ¡Ay! Tengo culpables. Estaba con Foku en las cámaras, ¿cierto, Foku? Tú también estabas. Correcto. Y he visto en una de las cámaras yo paseando por los pasillos. Tócate, va. Sí, y tengo que decir que Amablis ha visto a alguien entrar a la alcantarilla y no ha dicho absolutamente nada. ¿Eh? ¿Has chido cuando entré en la alcantarilla, cabrón? ¿Cuándo entré en la alcantarilla? No, tú no, tú no. Tú has visto a alguien entrar y no estás diciendo nada. ¿Por qué, Amas? Sí, yo lo he visto en cámara. ¿Cómo? Tú has pasado por un pasillo y alguien justamente ha entrado a la alcantarilla. A ver, tiempo. A mí me pareció haber salido a alguien de la alcantarilla y me da miedo. ¿A quién vio Amas según tú, Imantado? No lo he visto porque en el momento que le da a la cámara he visto cómo se cierra la alcantarilla y ella estaba pasando. Ari, eso ha sido tan ofensivamente gratuito. A ver, Imantado, ¿a quién vio Amas según? Mira, yo te digo una cosa. Yo le doy a la cámara justamente y he visto la alcantarilla cerrándose. Y Amas justamente estaba andando por ese pasillo. ¿Ama quién era? Tal vez se salió y Amas fue la que salió. Venga, ya, no lo vi. Venga, ya, Amas. Yo Amas la vida, Amas la vida. Eres uno de los que salió. Amas es ingeniera. Tal vez Amas salió de alcantarilla y salió. A lo mejor dice... Es que ya no hay ingenieros. Bueno, pero a ver, Imantado, ¿por qué dices si es Ari y que la viste saliendo de alcantarilla porque quiere votar por mí? No entiendo. No, pero ha dicho Ari. Yo no he dicho Ari en ningún momento. Sí, sí, dijiste. No, no lo he dicho. Dijiste, Amas vio a salir a Ari de alcantarilla y no hizo nada. No, 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 no. Ha dicho alguien. Ha dicho alguien. ¿Cómo estáis vosotros dos? Está muy nerviosa, ¿eh, Amas? Sí, sí, sí. La conozco. No, no eres ingeniera porque habían preguntado si había ingenieros y tú dijiste que no. Sí, yo dije que yo era la pasada ingeniera. Sí, y Amas dijo que era ingeniera. ¿Ah, sí? Ari, Ari, Amas, sonáis raro, ¿eh? Olé y rarete, ¿eh? La verdad, ¿eh? Olé y rarete. Huele a culo y nadie dice... Ah, huele a pañal, huele a pañal. ¿Por qué sacan a la morra que dijo que era la ingeniera? Ingeniera, no entiendo. Sí, sí, sí. O sea, le están regando un mal plan real. Igual que en la anterior han echado a uno que se estaba haciendo un escáner. Ok, necesito matar a Ari para poder gritar a gusto. Necesito matar a Ari para ya poder gritar a Agustín. Agustín Lara. ¡Ay, ay, ay, Ramón! ¿Acaso quieres hacer lo que creo que quieres hacer, Ramón? Es que no da el tiempo, ¿no? Tenemos el... Aquí hubiera sido la doble kill de la vida. Ramón, hagámoslo, hagámoslo. Dale, no, Ramón, 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 Ramón. Ramón, vamos a serlo. Los diseños están muy chidos y la calidad es muy buena. Un saludo. Sí, amigo. Igual nada de eso. Aquí ya no se puede. Ramón, hagámoslo, 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 Ramón, hagámoslo. Ramón, hagámoslo, 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 hagámoslo. Me doy miedo, Ramón. Perdón. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Ay! La concha Tío, ¿cuántos quedan? Puta verga Y mantado y policarpio, ojo Ok, eso fue, ya, selfie, eso fue selfie, es focus O reward, no, mentira, olvídelo ¿Cómo que eso fue selfie, dijiste? ¿Cómo que selfie? No, no, no ¿Se ha metido un autolóico o qué? Un momento, un momento La pregunta es, la pregunta es ¿Y mantado se había quedado en cámaras o no? Es mi pregunta, ahí estaban, reward y Juan La pregunta es, ¿cuándo habéis ido? Nosotros nos fuimos, estábamos, ¿nosotros? Estábamos todos en cámaras Sí, pero el mantado estaba ahí también Yo no sé, amigo, había ahí nueve personas Todos estábamos en cámaras Tú también estabas ahí Bueno, tú eres, a ver, Ari, tú eres la única persona que no estaba en cámaras Lo cual también te puede poner como sospechosa Yo tampoco, yo tampoco Sorman tampoco, Focus tampoco Ni des, estaba solo Juan Reborn y el mantado Y Focus le hemos visto volviendo Estábamos juntos, Ari O sea, yo me fui Con Reborn Yo me fui para arriba Te atoraste, Juan, no Juan Reborn, me suena bien No, porque estoy pensando quién es Yo a Paul le he encontrado Forma Neri, ¿por qué? ¿dónde veníais? Pero Focus, que tú también estás en cámaras Sí, pero yo salí Es que Focus también Todos estaban en cámaras Sí, Ari y yo nos hemos cruzado con Focus Ajá ¿Pero por dónde veníais? ¿De dónde veníais? Sí, de comunicación de arreglar Y yo nos topamos y Focus venía llegando Pero la pregunta es, ¿de dónde veníais? De abajo, de arreglar lo que estaba estropeado El cacharro ese de la radio Yo ahorita, sí, yo también estaba arreglando ahí Y luego me subí porque tengo una tarea A ver, una pregunta, amigos ¿El cuerpo de quién encontraron? Yo le voy más de Juan Reborn No, no, no vayan a votar a lo pendejo Es que ya se va a ir a la verga Ya votaron a lo pendejo Focus, ¿dónde encontraste el cadáver? Alguien me ha votado y no en... Dos personas Yo esquipé Yo puedo jurar por lo que quieran Tiene que ser Juan Ok, claro, soy yo Hacen la tarea rápido Que era uno o dos, rápido Que sí Eres tú por cabezón ¡Chúpame la verga, hijo de perra! Ok Reborn, tú vas a uno Yo voy a otro Yo voy a mi esposa A mi querida esposa Puta madre No nos da el tiempo tú Tenemos que hacer reactor, bobo Puta ¡Buenísima, equipo! ¡Buenísima! ¡Grande! ¿Quién era? ¿Quién era? A ver ¿Quién era? Pídanme una disculpa también ¿Quién era? Yo, Karchez y Reborn Era imposible ¡Juan! 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 Demasiado cooldown, tío ¿Por qué votaste por Karchez? ¡Juan! No sé ¿Qué pongo? Faltan un huevo de votos Solo han votado tres personas Yo voto por Karchez Es que me pongo muy nervioso O sea, todos estábamos juntas Y luego, Juan Todos estábamos en cámara Éramos nueve Bueno, pero es que había 45 personas en cámara Karchez y Reborn ¿Y quién más? Y yo Y Juan Y Juan, menudo mamabue ¡Juan! 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 ¡Juan!